En Antena 3 ha habido muchos momentos muy buenos de series, tanto españolas como internacionales. ¿Y usted? Yo soy soltera. Y yo series internacionales a mucho de El Príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida. El Príncipe de Bel-Air. El Príncipe de Bel-Air creo que es una de las mejores series del mundo. Me chiflaba. Estaba en Filadelfia cuando yo vivía. Sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por la noche me sacaba el graduado. Me acuerdo mucho todos los capítulos. No sabíamos toda la canción, el baile de Carton. Pasión de Gavilanes, bueno, fan total, era mi serie favorita, sí. Pasión de Gavilanes había que estar muy, muy, muy cachas para protagonizar aquello. ¿Quién es ese hombre? Él venía y me desnuda. La que yo veía habitualmente, el coche fantástico. Ese Michael Knight, eso vamos, como cuántas veces habremos llamado a Kit y no ha venido nadie. Kit, tenemos problemas, ven aquí. Enseguida, Michael. Ya me cogí un poco con años, pero los Vigilantes de la Playa, por ejemplo, que con aquellas chicas exuberantes que era un escándalo. Oh, qué buena, qué buena serie, qué razones tan grandes teníamos para ver esa serie siempre. Todas las chicas hemos querido ser Pamela Anderson. Pero de todas las series me quedo con los Simpsons, que también forma parte de la marca de la cadena. Hombre, yo creo que para entender mejor la vida hay que ver los Simpsons. Esa zona amarilla de Antena 3 es necesaria. ¡Quiero mi voz, cariño! Son un diván de psicólogo para adultos realmente, ¿no? ¡Quiero mi voz, cariño! Bendito Simpsons. ¡Quiero mi voz, cariño!